Hola que tal, mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a esta querida sección del canal llamada Lunes de memes norteños Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este, es otro video Hey que rollo, bienvenido a un lunes de memes norteños más Que gusto tenerte por acá como cada lunes Que gusto verte por acá como cada semana Ya te la sabes, pásale lo barrido Ponte cómodo Que la memisa de hoy viene Bien acá Machín Y ya para no quitarles más tiempo raza Comenzamos nuestra memisa con este meme que dice Cuando ves al papá de tu crush y le grita a suegro No tengo miedo a perder la vida En tu mente Pero me cuido por si se anima Aquí tenemos un promo de las elecciones que dice El poder de tu voto El chile con el que sueñas Voy a jugarme un albur Cuando te acuerdas de tu pollito de colores Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo El seguro te da un desparasitante Las lombrices Maldito seguro que mal te portaste Cuando te enteras que el Magallanes y yo no estamos juntos cuando grabamos el noticiero con sombrero No puede ser Nooo Cuando te preguntan por qué no te gustan las clases en línea Sencillamente es que me canso de hacer nada Los vatos en la pubertad Las morras Cuando ibas a visitar a tu abuelita Aquí ando tragando piña Para que no digas que no pienso en ti Cuando tu morrita te dice que está embarazada de ti Pero tú ya naciste Y podría ser muy bueno Pero no pendejo Grandes glándulas mamarias Fui al parque con mi hermano menor de 5 años Y dejé que fuera a jugar Cuando regresó traía una tableta Así que le pregunté que de dónde la sacó Y me dijo Un niño me la cambió por una Oreo Es que así somos los buenos negociantes Aquí tenemos una colabo Bien perra que dice No es Botella tras botella Yo cada que veo a mi jefita Oye papá Porque tengo dos veces el mismo apellido Cuando pones la tarjeta de tu jefa En el anuncio que dice que te ganaste un millón de pesos Mi compa peleándose con su morra Y diciendo Pues a mi me vale si chocamos eh Yo en el asiento de atrás Cuando le compras un Bridge Doctor a tu morra Para que no se empanzone Soy inteligente Lo sabe mi gente Saludos a todos los compitas guitarristas El lobo de Minecraft Cuando lo domesticas Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Cuando vas a visitar a tu amigo que no tiene novia Un saludo de apretón Aunque tiene manos lanzadas Cuando tus compas te insisten para tomar Tus compas Tu mero Ah bueno me voy a echar una nomás Ah pero dos horas después Mi jefita cuando llegan los de Coppel a la casa Asegura que el duende baja de un árbol para complacerla El duende así Cuando eres un pavo Que chulada De animal Ah pero un pavo ranger Soy el chingón de chingones Cuando le preguntas a tu compa ¿Por qué ella no te mete a su escuadrón? No me gusta perder El señor sol entrando todas las mañanas a mi ventana Había una vez un joven que llegó tarde a su casa Su mamá lo regañó Y él le contestó Tú no me mandas Y le propinaron un firme verga Cuando la doña de la tiendita no te quiere atender en el receso Pero es porque tienes clase en línea y era tu jefa Yo de morrito cuando conocí a alguien con mi nombre Tu jefita cuando le mandas un meme Por favor abstente de mandar este tipo pendejadas Cuando tienes un mustang Típico Pero es del 68 Clásico Yo cuando llegamos a los 900 mil Maten un par de becerros porque quiero festejarme Raza una vez más gracias machín Cuando mirabas a tu compa que traía zapatos sin agujetas Barres el pinche zapato no se van a tropezar Doña Florinda viendo a los municipales Otro güey como yo Yo poniéndome limón y las axilas para no leer mal El taquero Conocer a un extranjero Y hacer que le miente la madre a la América Mexicano hasta el tope Cuando tu jefita es enferma y te toca cuidarla Sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Yo queriendo cruzar la esquina Las divinas Cuando sientes que te duele el pecho Así que te haces una carnita asada porque Barriga llena corazón contento Pero te da un paro cardíaco La acrobacia nos daño como esperaba Oye fíjate que no me ha bajado Lo siento ya me voy Al otro lado Cuando te gustan los corridos Yo no soy aquel que te dio rosas Tumbados Yo no soy aquel que te dio rosas Joven por favor pase a exponer Yo mirando a mis compañeros Oye wey Si es cierto que le metes dinero a los juegos gratis Y podría ser muy bueno Pero no pendejo Mi morra Cuando terminamos de trozar No aguantaste ni siquiera el primer round El viento sopla Las casas de madera No ya vale madre Buena referencia en el meme Buena referencia Yo de morro fingiendo que la manzanita era cerveza Cuando de morro tu jefa te ayudaba a caminar Y ahora tu la ayudas porque ella no puede Como ha cambiado la vida Cristian Nodal Y si te llevo rosas Ah pero ve que sale Pepe Aguilar Yo no soy aquel que te dio rosas Mandase un sticker al grupo de whatsapp de la escuela El profe en corto Por favor abstente de mandar este tipo de pendejadas Nadie Arturo de vecinos Como dicen los chavalos Aquí tenemos un meme de mi hogar que dice Noticia positiva para Tijuana Por segunda vez en el año Tijuana no registra homicidios por 24 horas Poco a poco Vamos avanzando Ah pero te das cuenta que no dice que no hubo Nomás que no los registraron Yo sacando a mi compa de su casa para ir a pistear El velador del cementerio El vato que estuvo en coma por 12 años Viendo el precio de las sabritas El gans en las mañanas Cuando te tocaba exponer En el baño Soy el más duro de México En la iglesia Soy el más duro de México A la hora de la acción Oh chingapos que pasó Cuando tu jefa te preguntaba por el cambio de las tortillas Te lo di todo Estudio confirma que a las personas guapas no les va bien en el amor Con razón Con razón Todos después de los 20 Me duele la espalda Arrasa la neta ando contento Porque unos 3 añillos y unos meses Y ya me dan mi tronido de rodilla Ya que llegue a los 30 Ya lo estoy esperando Nadie Así pero la neta Nadie Toretto en el espacio jugando carreras con los aliens así de Lo importante para mi es la familia Mi perro me ladra Yo le ladro de vuelta Mi perro Tampoco te pases de verga loco Nadie Pero nadie Michael Jackson Y así blanco y así negro Oigan y los veganos reencarnan o reenverduran La duda queda pa' ustedes La doña caminando enfrente de ti en el centro Serenita va sin prisa Tú que llevas 3 cuadras perdiendo la batalla contra el topo Señor pasajero Si su hijo no vale nada No pague nada Yo cuando mi mamá dice Se cobra uno Llegas 0.0001 segundos tarde Tu jefa ¿Quién te cree? Las mujeres cuando le entienden a un meme que dice Solo los hombres entenderán Me llamo Raquel Le puse corridos tumbados a mi abuela mientras tejía Ahora hace camisas Gucci Mi madre preguntó ¿Por qué tanto dinero? Yo viendo mi crush Mi crush viéndome a mí Cuando tu morrita te dice Haz lo que quieras Una colaboración bien perra que dice Yo después de ponerle título a la primera tarea Sin nada que hacer hijo de esa chingada madre Tener los brazos negros Y los hombros blancos Mexicano hasta el tope Raza Creo que ya les había mostrado mi glorioso bronceado de taxista Pero Iren nomás Los encandilos o no Cuando tu crush te responde los mensajes Mateo un par de becerros porque quiero festejarme Pero es por amabilidad nomás Un regalito nomás pa' que no se agüite Cuando tu morrita ya no tiene motivos para seguir contigo Vete ya El celular se inventa en 1973 Las mamás en 1972 La culpa la tiene Empecé a reflexionar Cuando echas pasión en la troca Pero no se mueve de un lado a otro Buena suspensión cargada Y hasta aquí los memes de hoy Raza Como siempre espero que les hayan gustado Bien machín Y antes de pasar a las preguntas que me dejaron en Instagram Les quiero preguntar algo Yo a ustedes Les quería preguntar A qué hora les parece perrón Que subamos los lunes de memes norteños Ahí para tenerlo en cuenta para la próxima semana Porque creo que hay algunos que les gusta más como tempranón Como entre el mediodía y las 5 Y a otros en la noche Entonces A qué hora se les haría perrón que lo subiéramos Déjenmelo allá abajo en los comentarios Y pasamos con las preguntas que me dejaron ustedes Que la primera es ¿Hay algún meme de lunes de memes norteños Que no hayas entendido? Ok Hay varios Raza Pero creo que es cuando son de situaciones muy específicas Por ejemplo De partidos de fútbol Cuando son de algo específico de un partido de fútbol A veces no entiendo del todo Como no sé El Toluca En el minuto 72 Ah, pero los cholos en el 93 Ah Sí, no ¿Qué pasó con viernes de nuevos talentos? Ok, Raza Nuevos talentos Es una sección que al momento Creo que no va a volver Tal vez en un futuro muy lejano Pero creo que no, no va a volver Porque Bueno, para los que no ubican Es una sección donde ustedes me mandaban sus videos Y pues los comentábamos en vivo No, era como que Ah, el compita me mandó este video Le salió para la rola Eh, a veces comentaba el magazine No, pues creo que le faltó esto O así O cuando lo hacía con mis otros compitas Entre todos ahí Pues dábamos una retroalimentación Pero Eh, creo que ya no lo voy a poder hacer Por los pedos de los derechos de autor Porque aunque eran videos que me mandaba la gente Eh, pasa algo así Imagínense que ustedes tienen una canción Y van iniciando, ¿no? Son independientes Y me la mandan Para que yo reaccione Entonces uso ese video Y no hay pedo Porque pues ustedes me la mandaron Eh, con su permiso Y pues no me van a meter copyright, ¿no? Pero lo que me pasó con Una canción en específico Es que me la mandó el grupo Hace como Dos o tres años Luego supongo que se metieron a una compañía O metieron a una editora la canción Oh, no, no sé cómo haya estado el rollo Pero por un video de hace tres años Me llevó Una notificación Para tumbarlo Si no me iban a poner strike Entonces Eh, no, no sé Arma resatada Muy peligroso ¿Una aplicación perrona para matemáticas? Eh, hay una De hecho No sé si tu celular la tenga O si está disponible para Para el celular que tienes tú Pero Se llama Calculadora Nomás estudias Y con esa madre A gusto Gracias por ver Eh, gracias por llegar hasta acá Como siempre A los que se quedan hasta el final de los videos Gracias por ser tan perrones Y pues Ya no falta nada, ¿verdad? Nada Adiós Ok Bye Bye Nos vemos, Rosa ¡Gracias por ver!